Hola amigos, bienvenidos al taller de Corte y Corrección. Estoy con Julián Sanmiguel trabajando una pedazo de novela. La verdad que estamos muy contentos. Yo aclaro una cosa. Cuando digo que estamos trabajando una gran novela, es absolutamente cierto, porque yo no agarro laburos que sé que no son literatura. Eso es el tema. Lo primero que hay que hacer es ver si hay literatura y después, si la persona se queda, explicarle por qué no hay literatura, concretamente. Fíjense acá en la pantalla lo que nos encontramos. Resulta que hay una inundación en un colegio. Llegan dos tipos con bolsas, con provisiones. Ese es el contexto mínimo. Miren, los dos monos con botas nos dejaron tres paquetes de polenta, dos kilos de arroz, un horito eléctrico, dos estufas halógenas y quince frazadas húmedas. Acá decía, concretamente, una no funcionaba. Se refería a estas dos estufas halógenas. Pero la idea es una cuestión de punto de vista. ¿Cómo sabe el personaje cuando recibe las bolsas que una de esas estufas halógenas, una de las dos, resulta que no funciona? Entonces le apliqué acá una parentética para decir exactamente lo mismo. Dos estufas halógenas, una descubrimos después que no funcionaba. También le podés poner, digamos, qué sé yo, una lo descubrimos más tarde, no funcionaba. Pero esa parentética, esa, vieron que está entre guiones, esa parentética aclaratoria, hace que uno pueda contar al mismo tiempo que el personaje está viviendo la situación. Si yo, por ejemplo, me entregan a mí este libro, 25 de hoy en insomnio 2, vamos a poner el tercero, ya que estamos, así que pasa, hacemos propagandas los dos. De repente yo, me entregaron un libro mío, o sea, un libro escrito por mí, y las páginas estaban totalmente en blanco. ¿Y cómo sabes que eso se adivino, Marce? No. Después, cuando abrí, cuando tuve tiempo, descubrí que las páginas del libro estaban en blanco. Tenemos que pensar mucho en el tema del punto de vista. El punto de vista es todo en literatura. Nosotros, como lectores, podemos tranquilamente decirle al lector, al autor, hey, para un cachito, ¿cómo es eso? ¿Cómo sabes? ¿Son adivinos? Hay un momento de una novela que no recomiendo, que se titula Un saco de huesos de Stephen King. Una chica está bailando y de repente, pa, pa, pasa un auto y la revientan a tiros. Dice, el arma, según nos enteramos más tarde, una Glock 19, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Si yo pongo, la Glock 19 había impactado, le había bajado cinco tiros al... Dice, ¿cómo sabés que es una Glock? ¿Sos tan experto en armas que por el sonido del disparo sabés que es una Glock? No, el arma, parentética, una Glock 19, según nos enteramos más tarde, listo. Muchachos, este es el primer programa del año 2020. Les mando un saludo, pulgar arriba para Marcelo y Marco, compártanlo y suscríbanse si no están suscritos. Hasta luego.